Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Muévela, muévela, chicas Con la pura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Tiendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas, chicos Subtitulado por Jnkoil Gracias.